Manuel Montonzeo de Radio Indirecto. Te quiero preguntar en qué punto todas las bajas que tienes te condicionan, no la alineación, porque es evidente que la condiciona, sino la manera de afrontar tanto el partido como la eliminatoria, que es a 180 minutos. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Mira, esto la realidad es que, desgraciadamente, ha sido una tónica o es una tónica habitual desde que estamos aquí, con muchísimas bajas durante toda la temporada. Nos hemos ido adaptando a situaciones que nos hemos encontrado. Y en una situación como esta, la principal pena que tengo yo es que esos jugadores no puedan venir aquí a jugar un partido como este, después de muchos años, el Valencia en una situación como esta. Y poder jugar en San Siro, en una eliminatoria de Champions, pues siempre es una pena para los que se lo pierden. Y por la otra parte, pues una oportunidad grande para los que pueden hacerlo, para los que pueden disfrutar de un partido como este y competir en un partido así. Pero bueno, adaptarnos a la situación. Hola, míster. Aquí Héctor Gómez para Tribuna Deportiva. Sí, sí, te veo. Le quería preguntar cómo afronta mañana el partido, frente a un Atalanta que ha dicho Illich y uno de sus delanteros, es que su punto fuerte es la delantera, y mañana el Valencia viene sin dos centrales que a principio de temporada eran titulares. Disculpa, ¿me puedes repetir? Es que no te veo... Sí. ¿Me puedes repetir lo que has dicho? Que ha dicho Illich, uno de los delanteros del Atalanta, la rueda de prensa, que su fuerte, el equipo, es la delantera. Y mañana el Valencia llega aquí con dos bajas muy importantes, la de Paulista y la de Garay, que eran a principio de temporada, han sido los dos centrales que más ha utilizado. ¿Usted cómo recompone eso mañana y si tiene clara la defensa, porque solo trae a Mangalá y a Diacabí como centrales de la primera plantilla? Sí, tenemos claro el equipo. Y bueno, sí que es cierto que vamos a jugar contra un equipo muy ofensivo, un equipo con un gran potencial ofensivo, que es el máximo goleador de la Serie A, que es uno de los máximos goleadores en Europa, y que está haciendo una temporada fantástica, fenomenal, un equipo desinhibido, que juega con mucha alegría para ir hacia Río y de ahí los datos de tantos goles que llevan conseguidos. Bueno, nosotros pues, independientemente de esas bajas que tenemos, de esos centrales que has nombrado, intentaremos apañarnos y competir lo mejor posible con los jugadores que tenemos. Javi. Buenas, míster. Javier Ázaro de Radio Marca. Al respecto de lo que estaba comentando, ¿puede haber un cierto temor en el aficionado de que el equipo jugando fuera de casa pueda repetir imágenes como Mallorca, como Getafe, como Arabia? ¿El entrenador de Valencia está convencido de que esos fantasmas mañana no van a aparecer en este estadio? Sí, sí que es cierto que nuestro rendimiento fuera de casa últimamente no ha sido bueno, es totalmente cierto, pero también es cierto que hemos tenido actuaciones fuera de casa muy buenas, y especialmente en Champions, donde fuimos capaces de ganar en Londres, fuimos capaces de ganar en Amsterdam, en situaciones límites, no perder en Francia. Por lo tanto, el rendimiento que hemos tenido en esta competición fuera de casa ha sido muy bueno. Bueno, vamos a ver si somos capaces de dar esa versión buena fuera de casa, y bueno, estamos concienciados de la importancia del partido, de la importancia de la situación en la que estamos, de la eliminatoria, y bueno, lo afrontamos de esa manera. Bueno, lo primero que les digo es que, muchas gracias por estar con nosotros, porque para nosotros es muy importante, es muy importante el apoyo de la gente, el otro día hablábamos, yo creo que esa racha tan buena que llevamos en casa es debido a eso, debido al apoyo de nuestra gente. Entonces, cada vez que vamos fuera y la gente nos acompaña, nos ayuda, nos apoya, pues lo notamos de muy buena manera. Y bueno, y por otro lado, pues que, bueno, dentro de la situación, pues que disfruten de esto. Yo creo que hace muchos años que no estamos en una situación como esta, que el Valencia no pasaba la fase de grupos, y bueno, yo creo que es un momento también para que el aficionado, después de muchos años, o de unos cuantos años, vuelva a estar en una situación formidable en ese aspecto, en la Champions, y bueno, y que disfrute de esta situación. Señor Celades, buenas noches, Chimo Basmano, Cadena Ser. El jueves usted dijo antes del partido contra Atlético de Madrid que lo de Rodrigo como que no era muy importante y que contaba con él y con Coquelén si no pasaba para este partido y no está en ninguno de los dos. Y es más, Rodrigo esta mañana estaba tratándose de la rodilla en Vitoria. Primero me gustaría que me dijese cómo ha sufrido ese cambio y le hago una pregunta muy directa. ¿Usted cree que hay un problema, una mala praxis y un problema en el departamento médico del club que le afecta a usted como entrenador y a su vez como portavoz? Porque ya van varios mensajes sobre jugadores que no tienen nada que ver con lo que ocurre después. Bueno, yo no creo que te dijese, la verdad que no recuerdo exactamente. Recuerdo que me preguntasteis lo de si tenía que pasar por el quirófano y dije que no, que creía que no y que no. Pero no creo que te dijese que contaba con Coquelén y con Rodrigo para el partido de hoy. Me extrañaría mucho que te dijese eso. Bueno, así que bueno, no ha podido ser, no han llegado y nada, y esperar a que se recuperen, a mandarles ánimos, que se recuperen, que sigan su evolución y a partir de eso, pues nada, acentarnos en los jugadores que tenemos aquí. Una lástima, como decía antes, que no puedan estar aquí porque a todo el mundo le hubiese gustado estar aquí. ¿Cuál es? No, bueno, oye, no he dado mala praxis nada, simplemente que a veces las cosas no salen como uno piensa. Pero vamos, tenemos un servicio médico del club en el que confiamos plenamente y bueno, las situaciones que vivimos son situaciones que se pueden dar, ¿por qué no? Aquí todo el mundo, nadie es infalible. Mister, tengo otras dos preguntas para usted. La primera es médica y la segunda es futbolística. La médica, al hilo de lo que ha preguntado el compañero, los médicos generalmente, o al menos así lo entiendo, puedo estar equivocado, están más para el diagnóstico de recuperación que para lesiones que a veces se producen en el campo o se producen entrenando, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿el cuerpo técnico se pregunta si también está haciendo alguna cosa que pueda estar influyendo en la cantidad de lesiones, sobre todo hablo de las musculares, que está padeciendo el equipo? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, en Granada y en el partido contra el Atlético de Madrid y en alguna jugada aislada el día del Getafe, vimos una jugada que se repitió bastante y que en el caso de Granada y de Atlético costó un gol, que es perdita en la salida de pelota desde detrás. La tiene el delantero del equipo contrario y la defensa, en lugar de salir a su encuentro, va reculando hasta que le dan el espacio al delantero para chutar a la puerta. ¿Esto se ha estado trabajando o se ha intentado rectificar en los últimos entrenamientos? Gracias. Sí, tienes razón y hemos hablado de ello. Sí, es cierto que ha sido una situación que se ha repetido y le hemos comentado y hemos hablado sobre ello. Y en cuanto a la primera pregunta que me has hecho, perdona. Sí, claro que sí. Imagínate, con el tiempo que llevamos y la cantidad de lesiones que hemos tenido, pues hemos pensado todo. Así que, por supuesto que sí, aquí no le echamos la culpa a nadie, simplemente buscamos soluciones. Y, por supuesto, que desde la parte que nos toca, nos hemos planteado muchas veces si realmente tenía que ver esa cantidad de lesiones con las prácticas de entrenamiento. Claro que sí, por supuesto que si no lo hemos planteado y nos hemos preguntado muchas veces. Buonasera, Mister. Buonasera, Mister. Buonasera, Mister. Luca Scilli, Sport Italia. Una curiosità. Come si è inserito Florenzi, che ha lasciato la Roma con qualche polemica, come si è inserito, come l'ha trovato e cosa vi può dare? E domani, viste le vostre tante assenze e la pericolosità offensiva dell'Atalanta, ve la giocherete a viso aperto la partita oppure penserete prima a raccogliere qualcosa di buono e poi eventualmente magari provare anche ad offendere? Grazie. Bueno, pues en cuanto a Florenzi, Florenzi llegó y solo llegar ya jugó el primer partido contra Celta de Vigo a los pocos días de su llegada a Valencia y tuvo una adaptación buena, rápida, pero ahora ha tenido una enfermedad de varicela, entonces, bueno, pues un cúmulo de desgracias que estamos teniendo en cuanto a lesiones y, bueno, y ahora no se puede entrenar, necesita un periodo de baja hasta que se cure y, nada, lo que nos va a aportar es calidad, sobre todo. Yo creo que nos va a aportar calidad, un jugador contrastado, con experiencia, en el máximo nivel, como lo que requiere un club como el nuestro y, bueno, estamos contentos de tenerle. Y en cuanto al partido, pues, bueno, intentaremos usar nuestras armas para desactivar, intentar desactivar un poco el juego del Atalanta, intentar atacar con nuestras mejores armas y defendernos de la mejor manera posible. Hugo. Buenas tardes, Celades. Hugo Ballester, Cadenacope. Le pregunto por los que están, por dos nombres propios en concreto, Guedes y Condogbia. El otro día vimos una muy buena versión de Condogbia contra el Atlético de Madrid. Ya había jugado un buen partido contra el Barcelona, recordando al jugador que fichó el Valencia hace un par de temporadas. Y Gonzalo Guedes está cogiendo ritmo de competición después de una lesión de larga duración. ¿Qué espera de estos dos jugadores? ¿Y dónde cree que tiene que incidir más para que su crecimiento sea todavía mayor y puedan ayudar al equipo? Gracias. Sí, bueno, son dos situaciones un tanto distintas. Gonzalo viene de una lesión de larga duración, de estar mucho tiempo fuera de equipo, de baja. Entonces, pues, bueno, eso requiere tiempo. Entonces, él ya ha jugado varios partidos entrando desde el banquillo. El otro día fue el primer partido que jugaba de inicio. Y, bueno, yo creo que esa es la manera de que recupere su mejor nivel. Él sabe la confianza que tenemos en él. Él está con la mejor predisposición posible. Pero, bueno, pues requiere ese tiempo. Yo creo que está en un buen nivel ahora mismo, después de ya estar recuperado hace un tiempo, de haber participado en varios partidos. Y, bueno, es una posibilidad más que tenemos. Y en cuanto a Condovia, pues, efectivamente, el otro día jugó un buen partido, como contra el Barcelona. Y, bueno, es un jugador que necesitamos que esté de la mejor manera posible al nivel del otro día contra el Atlético de Madrid, porque si está a ese nivel, es un jugador muy importante para nosotros. Buenas tardes, Andrea Lozapio, Tutto Percato Web. Volevo capire, come ho chiesto anche a Pareco precedentemente, per Cassi a Natale ha detto il Valencia un bellissimo regalo di Natale, perché magari poteva prendere squadre più importanti. Anche voi potevate prendere squadre più importanti. È un qualcosa un po' di reciproco vedere questa partita fra due ottime squadre, ma che forse sono un gradino sotto rispetto alle altre. Grazie. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Perdona. No, 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 problema. Per Cassi a Natale ha detto il Valencia un bellissimo regalo di Natale. Ok, ok. La declarazione del personaggio. Ok. Ok. No había entendido al principio. Bueno, è una opinione sua. Sabemos lo che diceva in suo momento, però, bueno, non le damos più importanza. Al final, al Atalanta le potrebbe tocare solamente un primo de gruppo. Los equipos que quedan primero de gruppo en la Champions League sono equipos molto poderosos, perché è molto difficile quedar primero de gruppo. E, in questo caso, si se alegrò di giocare contro i nostri, è una pregunta più per lui che per noi. Non abbiamo molto a dire. O io, per la mia parte, non ho molto a dire. Mister, non ha a vero con il partito di mañana, ma come passano i giorni, e sicuramente si avrà in alcun momento il plazzo per poter sostituire a Garay, non so se si alguna informazione può dar respecto al club. Usted ha detto in diversas ocasiones che stanno buscando un futbolista in questa posizione. ¿Està cerca la opzione di poter traere un jugador che aiuto, come diceva la settimana passata, in esa zona defensiva, o lo ve lejos? Pues sta, ma o meno, come l'altro giorno. Lo che ho comente l'altro giorno. Non è una situazione facile, perché il mercato è molto ridotto. Non è una situazione facile, perché i equipos che suelten a ese jugador non possono reponerlo, e niente vuole soltar a jugadores in questo momento, dove ti stai jugando gran parte della temporada. Quindi, debido a esas situazioni, non è facile encontrar lo che buscamos. Alguna pregunta más? Ultima pregunta aquí. Dos preguntas. Mister, buonas, Toni Calero. me gustaría preguntarle cómo está Kang Jin Lee, che questa mattina ha tenido che ritirarsi dal entrenamento, e se persistieran i problemi in la zona central, se plantea la opzione di colocare all'Ia con doppia. En cuanto a Kang Jin, ayer recibi un golpe nel entrenamento, e, 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 non, 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 le hemos dado vueltas a muchas cosas, porque, al final, cando, cando tienes necesidad, cando tienes muchas bajas, pues, le das vueltas a muchas cosas, e, claro, que hemos valorado muchas alternativas, el otro día hablábamos que, incluso, como ha preguntado tu compañero, si las opciones de ficha a un central o adaptar a alguien a esa situación, pues, bueno, claro que hemos pensado en diferentes situaciones e, 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 hemos pensado en esa, en un momento determinado que nos pudiera ayudar en esa posición. Pansulta, tengo la pregunta aquí. Buonasera, mister, Elisa Cucchi de Bergamo TV, en Italia piace definirla Atalanta la macchina del gol, lo ha detto prima, lo conoscete bene, 63 gol realizzati in Serie A per l'Atalanta, c'è un giocatore che vorrebbe togliere alla rosa di domani? Lo que me gustaría es que todos los nuestros estuviesen disponibles, eso es lo que me gustaría, más que pensar en quitar cualquier jugador del equipo rival, están jugando, está haciendo una gran temporada, están jugando muy bien, con un gran potencia ofensivo, por eso llevan tantos goles, pero en la respuesta a tu pregunta lo que me gustaría es tener a todos los nuestros disponibles. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Última pregunta y al fondo. Última pregunta y al fondo. Solicitamos antes del turno la pregunta, por favor. Sí, perdón, señor Celades, quería preguntarle por Silesen, esta vez sí que está, está ya totalmente recuperado de sus problemas en la cadera, parte con el 100% de igualdad con Chaume, si es así, ¿cómo lo ve? ¿Ya está totalmente recuperado? Sí, 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 lo vemos bien y por eso lo hemos convocado, porque está bien, está plenamente recuperado y por eso lo hemos convocado y es una opción más para poder jugar. Gracias. 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 Gracias.